En esta jornada se encontrarán actividades como Recolectando con Seguridad, para prevenir problemas con setas venenosas, prácticas de campo, para que los participantes conozcan de primera mano la teoría explicada con anterioridad o la comida campera en la polvorilla, donde se podrá comprobar que las setas son comestibles. Nosotros hacemos unas primeras conferencias que están dedicadas a las personas que se acercan a este mundo de la micología, pero que aún no son expertos. Por eso se titula Recolectando con Seguridad. No solamente le damos una calidad al mundo de la micología, eso produce turismo, produce un valor económico en gastronomía, en restaurantes, o sea, hay que poner en valor esta riqueza que tenemos en nuestra zona. Cada año las jornadas micológicas se dedican a una seta, en este caso a la amanita, una especie típica del campo de Gibraltar.